El libro se centra en esta que es la gran, quizás la única historia de amor de esa dimensión que hay en la vida de China Zorrilla. Que es el gran amor, sí, sí. Habrá habido otras. Bueno, de hecho ella estuvo ennoviada poco tiempo con un joven llamado Alberto Yo, el bebe Yo, que le decían en esa época. Incluso están las crónicas de Mundo Uruguayo, las crónicas sociales, yo las transcribo, que anuncian el compromiso, el noviajo, no compromiso, de la señorita Concepción Matilde Zorrilla con el señor Yo. Y bueno, fue un noviajo que duró muy poco, porque su novio y la familia de su novio consideraba que era incompatible con una señora de bien o una persona de bien ser actriz. Y evidentemente no había enamoramiento, no había amor, no había pasión. ¿Cómo descubre ella una vocación tan fuerte, siendo tan joven y teniendo todo un entorno tan hostil a esa vocación? El entorno hostil fuera de sus casas, cuando digo sus casas, la familia Muñoz y la familia Zorrilla. En las dos familias se alentaba y se estimulaba el arte siempre. Es la característica del patriciado uruguayo, del que proviene China por sus dos familias, es una apuesta muy fuerte a la cultura, a la educación y a los valores democráticos. El tema de la plata, de la fortuna y del poder no es el tema central en la vida de estas familias. Habrá habido... Pero si toda la cosa pues lo tenían. No, los Zorrilla no. Bueno, no, claro, no era una familia. Los Muñoz lo tuvieron y lo perdieron. No, me refiero al patriciado en general, ¿no? No, por eso te digo, hay... Hay características singulares de estas. Sí, 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 muy diferente a lo que puede ser el patriciado porteño. Sí, totalmente. No, ni hablar de la oligarquía brasileña, pero no, no pasa por ahí el tema central de estas familias. Pasa por la cultura, la educación y los valores democráticos, que no es poca cosa, ¿no? Y creo que eso ayudó a conformar este país democrático en los tiempos que fue democrático, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró este amor? Toda la vida. Hasta yo creo que hasta el día de hoy. Bueno, sí, obviamente en el sentimiento, pero digo, en el vínculo. Y en el vínculo duró veintitantos años. Él se casó. Es decir, cuando China se va a estudiar a Londres, él prácticamente meses más, meses menos, se va a Francia, donde conquista París y conquista la costa azul. Es un bombivant, se hace muy amigo de Porfirio Rubirosa, el playboy número uno de aquellos años en Europa. Es un hombre que comparte y es amigo de Sofía Loren, de la segunda mujer del Shah, de Persia entonces. tiene un romance también y con China se ven en París. China hace varios viajes a París y bueno, hasta que él un día le anuncia que se casa. Que se casa con otra mujer que vive, que vive acá en Uruguay, que vive por Maldonado. ¿Hablaste con ella? No, no lo creí necesario. Sí hablé con el hijo de Capurro y de esta señora. ¿Conocía la historia? Sí, sí, conocía. Fue algo fantástico poder llegar a Juan Capurro hijo. Y te digo por qué, porque yo tenía una visión y digamos la información de una parte, que no es la familia Zorrilla, sino que la fuente fue el doctor Manié Garzón, el mejor amigo de Poro Capurro, y además el hombre que fue testigo de esa historia de amor. Y me recalcó y me subrayó en varias de las entrevistas que mantuvimos, en que el gran amor de China fue Capurro y que el gran amor de Capurro fue China. Y bueno, y él cuenta un montón de cosas que yo le transcribo allí en el libro, que confirman que ese amor existió, fue correspondido. Y bueno, que después la vida eran dos seres fuera de su tiempo, fuera de su época. China por su opción, por su vocación de actriz de teatro, y él, bueno, porque no estaba dispuesto a abandonar su vida de bomba y bomba. ¿La historia la estructuraste esa conociendo ya que existía, mejor dicho, el libro? ¿La estructuraste a partir de que conocías esta historia o apareció investigando la vida de China? No, no, yo sabía algunas cosas de esta historia. Pero después en la investigación fueron surgiendo en cartas de China, por ejemplo en cartas que, en una carta que le escribe a Justino Zavala Muniz como director de la, presidente de la Comisión de Teatros Municipales, y le pide una licencia especial, ya ella estando en la Comedia Nacional, para irse a París, dice, por razones sentimentales. Y en otra carta... ¿Capur vivía en París en ese momento? Claro, claro. Él llegó a ser juez secretario de la Embajada Uruguaya en París, y bueno, se vieron, por lo menos yo tengo registradas, cuatro viajes de China a París para encontrarse con Capur. No pude confirmar si en los meses que coincidieron, estando China en Londres y él comenzando a vivir en París, se vieron. Eso no lo pude confirmar. Ahora, ¿cómo cierra, vos como autor del libro y como realizador de toda esta investigación, cómo te cierra el puzzle? Es decir, ¿cómo se juntan, o en qué punto se juntan, esa mujer que todos conocemos, con esa personalidad avasallante, en la escena y fuera de la escena, o del escenario, con esta otra mujer que parece que... parece que no, evidentemente no pudo tener una vida de pareja feliz, tuvo un amor y siempre con ese encuentro, desencuentro, es la misma persona, porque parecería que fueran dos personas diferentes. Yo te diría que sí. Yo creo que en la vida uno tiene que optar. Y los aplausos, la opción de China fue el teatro, y los aplausos tienen un precio. Y en el caso de China fue el amor. Y dedicó toda su energía, más allá que, no sé, quizás haya tenido algún romance, algún pasajero, no lo sé, no lo sé. Tengo algunas oídas por ahí, pero al no tener pruebas, no me parece importante ponerlo. Pero ella se concentró en dos cosas, en su carrera profesional, y en esa, digamos, en esa ayuda al prójimo que adquiere... Bueno, que yo nunca había conocido un ser de ese desprendimiento material como es China Sorrilla. Una mujer que ganó fortunas y que no tiene un peso. Y que no tiene un peso. Porque todo lo dio. ¿Lo dio a quién? ¿A familiares, amigos? Familiares, amigos, gente desconocida, torrantes que pasaban... Se habían enterado que era una mujer muy generosa y le iban a pedir plata. Hay dos o tres episodios, pero uno de una persona que estuvo muy cerca de China durante mucho tiempo, que fue el director de teatro Agustín Maggi, que fue su secretario durante unos cuantos años en Buenos Aires. Él contaba que a China le gustaba mucho salir a caminar, bueno, a quién no, por Buenos Aires, y sentarse en esas confiterías fantásticas que hay en Buenos Aires y tomar un café. Y bueno, el lugar que llegaba a China era un revuelo, ¿no? Porque todo el mundo... La popularidad de China en Argentina es enorme, ¿no? Y los argentinos son muy demostrativos, ¿no? Y contaba Agustín, lo entrevisté un par de veces, que en varias oportunidades se le acercaba a la gente a pedirle, a plantearle las historias más increíbles, y él contaba sobre todo una que le llamó mucho la atención. Llegó un muchacho joven, una tarde, a donde estaban ellos tomando ese café en una confitería de Buenos Aires, y contó la historia más dramática que te podés imaginar y más poco creíble que te podés imaginar. Y que China lo miró y le dijo, te suena a cuento, ¿no? Y él le dijo, sin duda, ¿y si es verdad? Y tras ese si es verdad, abrió su cartera y le dio todo lo que tenía. Esa es China Sorrillo también. Sí, sin duda. Es que, bueno, algún testimonio teníamos laterales, de gente amiga, de colegas que la valoraban, no conocía este detalle o este grado de generosidad. Y no es algo que se despertó en la Argentina cuando ya empezó a ganar buen dinero, sino también cuando estaban en el teatro, en el TCM, aquí, en esa fugaz experiencia maravillosa que hubo en Uruguay, con Taco Larreta a la cabeza, Enrique Guarnero y China, ¿no? La compañía era Guarnero, Sorrilla, Larreta, ¿no? El TCM que funcionaba en el Teatro Odeón. Y algunos compañeros de elenco, técnicos que aún viven, contaban que los lunes, el día que se pagaba entonces, se borderó, bueno, llegaba una fila de personas a pedirle plata a China. Una para pagar la pensión, otra para los medicamentos. Y China terminaba sin un peso. A veces le tenía que pedir plata a sus propios compañeros para tomarse el famoso 116 que iba hasta Positus. A ver, tú estás hablando de una China muy popular en Buenos Aires. Se asocia generalmente la ida de China a Buenos Aires con la llegada de la dictadura. Pero tú me comentabas recién que hay algo más allí en esta decisión de irse a Buenos Aires, porque de hecho se va antes, antes por lo menos del golpe de Estado, ¿no? Se va dos años antes China. China se va en el 71 a filmar la convoca Lautaro Murúa, a filmar un guapo del 900 y seguidamente viene... ¿En ese momento no era conocida en Argentina? ¿No a nivel masivo? No, no, no era una mujer conocida en Argentina. Es más, ella pasa a ser conocida, te diría que en el año 73, y bueno, es cuando conquista y se mete en el bolsillo a los argentinos y los argentinos la empiezan a amar, y es a través de una telenovela, Pobre Diabla, donde hace de una doña, de una señora de barrio, y la gente empieza a hablar como China, porque mezclaba esa tonada pitucona, paqueta que tiene con la cosa, ¿no? Y con Soledad Silveira, que fue otra persona con la cual conversé largamente, me decía, los tacheros le gritaban, los colectiveros le gritaban a la señora, porque ella ha sido un personaje de una madre muy absorbente, y tenía una frase que era, Kela se llamaba el personaje de Soledad Silveira, y decía, Kela, Kelita, que espanto. Y bueno, esa frase se diseminó por toda Argentina y media argentina la adoptó como frase propia. Bueno, China ahí gana la gran popularidad en Argentina. Pero tú me preguntabas, ella se va en el 71, después de un éxito descomunal, realmente descomunal, que fue la obra El tobogán de Jacobo Láxner, que se estrenó en el año 70 en el Teatro Odión, y que todas las críticas, que las pude chequear, El País, Marcha, La Mañana, El Día, hablan de, bueno, la gran revelación de China Sorrilla como actriz dramática, porque ella hasta entonces, salvo en Madre Coraje de Brecht, había hecho fundamentalmente papeles, había, digamos que, se había destacado en papeles cómicos, como comediante, excepcional. Hace un rato veíamos las fotos con Guarnero en Fiebre de Eno, por ejemplo, y todo apuntaba que, todas las críticas decían además, que a la obra de los florencios, ese fin de año, China iba a ser seguramente la creedora del Florencio, la mejor actuación. Y vinieron los florencios, vinieron los premios, pero el Florencio no le llegó a China. ¿Por qué? Porque la Asociación de Críticos de Montevideo decidió dárselo a otra gran actriz uruguaya, Maruja Santulo, que tenía un espectáculo con la Comedia Nacional. Y yo tuve la oportunidad de conversar con Jorge Abondanza varias veces cuando hice este libro, que entonces integraba ya a la Asociación de Críticos, hoy no la integra, pero entonces le pregunté, ¿por qué no se lo habían dado a China? A pesar de que había unanimidad en cuanto a que el trabajo era el mejor. Y lo que Abondanza me contestó es que la opinión generalizada era que difícilmente Maruja Santulo tendría entonces un papel en el que se luciera tan bien. Y que China iba a tener muchas oportunidades de lucirse. Son criterios. Criterios, exacto. Criterios de la crítica. Claro. Y bueno, eso le dolió mucho a China. Eso influyó en que se fuera a Argentina. Sí, lo dijo creo que acá mismo en Canal 10. Ella tenía un programa que se llamaba Viejo Hogar o participaba de un programa que se llamaba Viejo Hogar. Y cuando se conocieron los fallos ese año ella dijo, tengan cuidado porque mucha gente se puede sentir decepcionada y puede convencerse a irse. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con The Office. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!